Estoy viendo a una persona desayunar tortilla con frijoles y queso en un McDonald's ¿Te puedes pedir un pastel entero aquí? Parece ser que sí Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y sean bienvenidos a la ciudad de Guatemala Estamos aquí paseando con mi esposa Shannon Y el día de hoy venimos a un McDonald's guatemalteco Siempre a los McDonald's se acopla los paladares del país en donde están Por ejemplo en Francia tenían como baguettes y cosas Y croissants y todo eso Y en Guatemala en el desayuno tienen tortillas y frijoles A ver como una cadena estadounidense se ha adaptado al paladar guatemalteco Y vamos a probar el día de hoy unas tortillas de McDonald's Sean bienvenidos a un McDonald's guatemalteco Ya vieron aquí dice jale pero con H Esto está diferente ¿no? Yo pensé que era con J pero en Guatemala usan palabras y expresiones diferentes Entonces vamos a ver si para pedir nos vamos a confundir o que se yo Es hora del desayuno Son antes de las 11 Entonces vamos a pedir para comer aquí Vamos a ver que productos diferentes tienen por acá Miren tienen derretidos y tostados también de queso y tomate Queso y frijol Queso con frijoles Nunca he probado algo con frijoles en McDonald's Exacto Miren aquí está el desayuno tradicional Plátanos, queso, frijoles y tortillas Ahorita lo vamos a pedir para verlo en persona Ah y también tenemos una opción de huevos del huerto Por un quetzal más Avena de frutas y maple Que raro desayunar avena de McDonald's ¿Por qué es un derretido? Al parecer es un pan como súper suave Sí porque pedimos el tostado entonces vamos a pedir un derretido ¿Quieres tú probar algo más mi amor? Quiero ver qué más hay en los McMuffin A ver si hay alguna opción como guatemalteca Súper chapín ¿Qué es este chapín? Chapín es otra forma de decirle a los guatemaltecos Entre ellos se dicen chapín Y pregunten si era algo malo decirles chapín Y no para nada Parece que tiene plátano frito, huevo, frijol También el McMuffin chapín trae frijol ¿Ya viste? Vamos a pedir este, el McMuffin súper chapín Con salchicha Vamos a la sección de bebidas A ver si de casualidad hay algo diferente Bebidas naturales Jamaica Sí es cierto, agua de Jamaica ¿verdad? Qué rico Hay una diferencia de muchas onzas Y solo un quetzal de diferencia Entonces vamos a pedir el grande De hecho en Guatemala no usan ni litros ni kilos Usan libras, onzas como para pesar las cosas Y galones Batidos, por favor que haya algo guatemalteco ahí No Mira aquí dice té guatemalteco ¿Será guatemalteco una marca de té? ¿Como Lipton o qué sé yo? No puede ser No sé, vamos a pedir el de Bora Bora Sírup de amaretto Ah sírup, a ver Mira y ahí dice guatemalteco ¿Ha de ser café guatemalteco? Yo creo que sí Es que en Guatemala tienen buen café De hecho en Corea y en Asia También consumen mucho café de Guatemala específicamente Porque tiene una acidez un poco más elevada Porque donde crece el café es un poco más así hacia arriba De nivel del mar Entonces tiene buena acidez Yo voy a probar un café guatemalteco Claro que sí Ah mira, no manches Ok, café antigua Es un lugar muy turístico al que vamos a ir Por cierto, creo que en el siguiente video Y de ahí es el café Creo que solo falta ver los postres Oh wow, tienen muchos postres Pastel de elote ¿Te puedes pedir un pastel entero aquí? Parece ser que sí Pastel entero de chocolate también A ver como salen nuestros alimentos aquí en McDonald's Guatemala Ya tenemos toda la comida en la mesa Yo creo que vamos a empezar con esto Que es el más intrigante, más diferente Tenemos tortilla, quesito blanco Frijoles volteados que le dicen aquí Y hasta plátanos fritos ¿Quieres probar tú un poquito? Sí, sí quiero probar Vamos a probar Con un poco de frijol Y un poco de tortilla Está más gruesa Oye, sí es cierto En México, ¿no? Sí Muy rico No manches Estoy viendo a una persona Desayunar tortilla con frijoles y queso En un McDonald's Eso está padre Ajá, no manches Y la tortilla huele bien rico Huele como mucho a maíz Es un poquito más chiclosa La tortilla más gruesa Es una buena tortilla No es un sabor como raro de una tortilla Si esto me lo diera en una taquería normal Diría, wow, qué buena tortilla Me gusta que se conservó la esencia Un platanito frito Vamos a ver Es la primera vez que veo un plátano frito Yo en un McDonald's Está delicioso Sabe igual de rico Que el que probamos en el mercado Muy auténtico Buen plátano frito Y estos son frijoles refritos Pero en Guatemala le dicen frijoles volteados Bueno, ya conocimos el desayuno tradicional guatemalteco Que tiene McDonald's Ahora sí vamos con cosas diferentes Que yo no había visto A ver, este era un... No me acuerdo si era un derretido o una tostada Ah, sí, me acuerdo Este es el tostado ¿Puedes abrirlo? Peso y frijoles Está bien pegadito Entonces no se puede abrir mucho Me da intriga saber si el pan es dulce o salado Entonces lo voy a probar Huele muy rico A ver, o no No, huele rico Huele como mantequilloso Está muy bueno Está suavecito el pan Wow, esto es un buen desayuno Yo siento que puedes llevártelo en el coche Y no se te va a caer ni nada Como una hamburguesa, qué sé yo Oh, wow Está muy bueno, ¿no? El pan es como chicloso También tiene buena textura Y el frijol hace una buena combinación con el queso Cuando tengamos hijos Tenemos que pasar al autodrive de McDonald's Y comprarles eso Porque rapidísimo se soluciona el desayuno Ha sido mi favorito A ver, la salsita que tú le pusiste ¿Esto de qué es? No sé Esto yo vi que es un chilmol guatemalteco, mi amor Es una salsa para el desayuno aquí Ok Como de jitomatito, ¿no? Y chiles Exactamente Ay Un choccito de salta No, está riquísimo Está riquísimo esto Hablando de desayunos Esto es algo que podemos ver Tal vez en algunos McDonald's de México Yo no lo había pedido antes Entonces vamos a ver qué tal está Uy, tiene pasitas Tiene frutas Es un desayuno saludable Está bueno Está muy bueno Cremosito y rico Me gustó Yo nada más quiero hacer una apreciación Para el queso que sale del tosta Me encantó Bueno, me dio un poco de sed Así que voy a probar esta Jamaica Que en México también la tenemos Entonces vamos a ver si sabe igual Diferente Igual de rica que en México Sí, pero en un McDonald's en México Yo no había visto Jamaica No, yo tampoco Sería bueno que lo implementaran por allá Porque es muy rico con la comida Está deliciosa la Jamaica Sí, si McDonald's saca algo local Siempre seguramente hacen un buen de estudio Saber qué paladar tienen los de ese país Y pues sí Este es una buena, buena Jamaica Ahora yo creo que todos conocemos el McMuffin Pero en esta ocasión viene con frijoles Y es un buen de frijol también Y claro Un plátano frito ¿Por qué no? ¿Quieres salsita? Chilmol Chilmol Este es como un desayuno guatemalteco tradicional Estoy confundido Porque no sé a qué vas a ver Ah, caray El frijol le añade un buen de textura Y como que revuelve todos los ingredientes bien en la boca También al final tiene un toque dulcecito del plátano frito Entonces está muy interesante el sabor Y eso combinado con el sabor de la salchicha deliciosa Que conocemos de cualquier McDonald's Hace una muy buena combinación Y creo que fue buena idea ponerle esa salsita aquí encima Porque sí, me supo una mordida Como de un desayuno tradicional guatemalteco Pero entre dos panes de muffin Muy bueno Ahora sí, mi amor, te voy a regalar lo que es el derretido Gracias Se ve que tenías ganas de probarlo Sí, porque en el mercado vimos que habían derretidos Pero no tuve la oportunidad de probarlo, así que Ah, entonces derretidos son algo que lo consumen mucho acá, entonces Pero ¿cuál será la diferencia entre un derretido y un tostado? Creo que lo ponen como a la plancha o a tostar literalmente Porque el tostado estaba más duro por acá Estaba como crujiente cuando lo mordías Y este se ve suavecito A ver, ¿es de queso nada más? Sí A mí me gusta mucho que tiene forma de hot cake Y está así igual de suavecito Ah, y tiene el queso amarillo que usan en las hamburguesas acá de McDonald's Es muy bueno Y yo creo que sabría mucho mejor cuando está recién salido Porque el queso va a estar literalmente derretido Lo que más me gustó es la chiclosidad que tiene el pan Está muy bueno el pan Eso es lo que más me gustó Y el sabor está muy rico también Ahora sí, yo creo que ningún McDonald's del mundo ya había visto que vendían un pastel entero Sabor a chocolate A ver, mi amor, si queremos tener un cumpleaños aquí Ya tienen los pasteles Hace rato había unas personas aquí festejando un cumpleaños Entonces me imagino que mucha gente lo hace Y por eso están los pasteles completos Ah, ok Eficiente, ¿no? Wow, si es un pastel de esos que Prus, prus, prus Sí, de Matilda Tus favoritos Sí, claro Mira, lo vamos a cortar de esta manera Lo alzamos tantito Wow, mira, se ve húmedo Se ve extra chocolatoso Sí, se ve muy chocolatoso Mira, hasta tiene sus lagrimitas de chocolate también Hasta la decoración está muy, muy bien hecha Tiene rico Prueba un cachito, mi amor A ver ¿Puedo probarlo? Es que me encantan estos pasteles que son extra chocolatosos Está muy bueno Tenía algo crujiente por ahí, pero no sé qué era Casi crunch, crunch en la boca Pero ¿qué será? Una frutita Ah, son nueces Tiene unos nueces ahí Se me antojó Cafecito bien caliente Me estaba comentando una persona Yo pregunté por qué hay una cafetería ahí Dicen que casi todos los McDonald's en Guatemala tienen cafeterías Entonces, ¿qué tal si en vez de tomarnos este café Vamos por allá a ver si podemos ver cómo preparan un café muy guatemalteco Ok, vamos Bueno, vamos por allá Estamos en el área del café Y se me hace muy interesante que de ese lado pides toda la comida Y te das la vuelta Y aquí está un área realmente que parece una cafetería que opera solo, ¿no? Está muy padre Y también tenemos rebanadas de pasteles Y este me llama mucho la atención Pastel de elote Dicen que es muy, muy de Guatemala Vamos a pedir uno de esos Y también café guatemalteco Para que tú pruebes también Sí Sí, café guatemalteco de la región de Antigua Que es como un pueblo muy colonial, muy bonito Yo voy a pedir un cappuccino Pues sí, como nuestro postrecito se podría decir Muy bien Y aquí en McDonald's también tienen su propia máquina de café Lo han pintado así amarillo Para que sea muy de McDonald's A ver qué tan rico sale nuestro cafecito guatemalteco Mira mi amor, ya salieron los cafecitos Sí, qué rico Sí Y aquí tenemos el pastel de elote Que en Guatemala lo sirven calientito y con azúcar encima Muy, muy rico Y va a acompañarse muy bien con un café americano de Antigua Guatemala Mira mi amor, prueba el pastelito de elote A ver, se ve bueno Oh, como cremoso casi ¿Este es rico? Wow Está calientito Está muy bueno Ese sabor perfecto del elote amarillo dulce Y lo han hecho muy cremoso ¿Quieres probar el cafecito? Sí Este es de Antigua Guatemala, ¿verdad? Una región muy famosa de Guatemala por su café Está muy bueno Usualmente yo no tomo mucho café negro, pero está muy bueno Sí, como que tiene un sabor bien profundo, me imagino Me encantó Ay, qué rico está eso Como que no está muy intenso el sabor Sí, exacto Tiene una acidez muy leve Que caracteriza mucho los granos de café de Guatemala Wow, está muy suave Sí, no se siente amargo ni muy pesado Se siente como un café perfecto Sí, es uno de los cafés americanos más suaves Sí, para mí que no tomo café así es muy rico Y para mí que yo tomo esto todo el tiempo Sí, está muy bueno el café Pues bueno, hoy hemos explorado un McDonald's aquí en Guatemala Mi opinión es que tienen platillos bastante ricos Y con mucho frijol Le ponen frijol a todo, ¿verdad? Sí, estuvo muy bueno Creo que me gusta mucho cómo se han adaptado Como tú decías, al paladar de los guatemaltecos Entonces está padre tener este tipo de opciones también en un McDonald's Y me gustó bastante, estuvo rico Más que nada yo quiero añadir que estos derretidos Deliciosos Tienen que probarlos cuando vengan a Guatemala Es un país que queda una hora cincuenta minutos en avión Y si agarran los vuelos con anticipación puede salir muy económico también Sí Entonces Shannon y yo vamos a despedirnos acá Y vamos a seguir explorando por la ciudad de Guatemala Y tal vez por antigua Guatemala Es que está lloviendo mucho estos días Entonces por eso hoy queríamos ir pero no pudimos Ojalá pudiéramos ir para el siguiente video Gracias por acompañarnos Shannon tiene su propio canal Aquí en la descripción se los dejo para que se den una vuelta Nos vemos Bye Coreano Vlogs